Esta es la fiesta de mi San Juan Otro éxito de Rubén Cóndor Eso, eso Baile, baile nomás Pero baile, pero baile Ay que rico, ay que rico No pasarás de Juan Rita Oh, pa' allá Y este órgano, que bien suena Que sabroso, que sabroso Esta es la música ecuatoriana Pero venga, venga bailando Otra vueltita con palmito Bienvenido a la fiesta Tuva, tuva, tuva Con alegría, con alegría Y el que anima Siempre es de esta herrera Ahora, compadrito Sáquenme, sáquenme a bailar Sáquenme a bailar Sáquenme a bailar Venga, esa alegría Baile, baile nomás Porque esta noche No duermen de abajo kilometers Sáquenme, sáquenme, sáquenme Aula Basا Busu Sáquenme l D